Fuimos a unos lugares, aquí tengo la foto, aquí en Caracas, porque unos familiares, amigos de unos familiares, nos denunciaron, mira, en el local tal, de día a día, que ahora es día a día Pedeval, adentro no hay nadie y hay cola afuera. Esto lo hicimos ayer, y yo fui al sitio, porque esta persona, bueno, por vía familiar me llegó la denuncia, fui a los dos sitios. ¿Qué conseguí? Claro, no me bajé porque si no, peor, se acaba allí, empieza. Yo miré, tomé foto con el celular, mira, aquí tengo la foto del celular, y llamé a Carlos Osorio, y le dije, camarada. Ya va, ya va. ¿Qué dijo? De Guarena, vamos para Guarena, pues. Mañana a las 8 de la mañana está ya Carlos Osorio. Muy bien, es que es así, tiene que ser así. Mire, yo llamé a Carlos, pero nos jugaron camomila en uno. Carlos Osorio fue, y llegó él personalmente a uno. ¿Qué consiguió? Tenían 60 personas afuera, y adentro había 5. Estaba full abastecido, fresquecito, su airecito acondicionado, un buen local, y tenía a la gente sufriendo afuera. ¿Qué hizo este hombre? Llegó, le puso los ganchos, y entregó a la Fiscalía General, al gerente de ese día a día. Ya basta. Se acabó la tolerancia con ese tipo de gente. ¿Y qué decía? No, miren lo que decía este vagabundo. Así lo llamo yo, que Dios me perdone, pues. Si soy injusto, que Dios me perdone. ¿Qué decía él? No, que la gente entra, y si hay mucha gente, me rompen las cosas, y se las llevan, y no me pagan. Mentira, vale. Hay que confiar en el pueblo. En la cola había puras mujeres. Había puras mujeres como ustedes. Mujeres honestas, madres de familia. Y entonces, de ahí, estoy seguro, llamaron al otro local, y cuando se fue con su equipo calladito, Osorio llegó y ya no había cola. Una colita de unas 80 personas que yo vi con estos ojos. Me paré al frente del local, y dentro del local tenía una puerta semicerrada. Saboteo, se llama eso. De grupos infiltrados, de gente corrompida, de burócratas que no le duele el pueblo. Y ustedes tienen que salir a la calle a acabar con eso también, y ayudarme. Yo necesito la ayuda de ustedes, en cada esquina, en la calle, resolviendo esos problemas. Saboteo, sabotaje, como le quieran decir. Saboteo, sabotaje, como le digo.